Nos encontramos aquí en el puente de Saldúas con el señor Zahid. Está tratando de pescar mojarras, pero nomás salen diablos, ¿verdad? Se llaman diablos. Estos no se pueden comer. Pues sí se lo comen mucha gente. Ajá. Mucha gente lo come, pero no, nosotros no. No, sí, es pura espina. No, pura filete, pura carne. Ah, sí, tiene carne. No, es que hay que saber filetear, nomás se come de aquí, de abajo. Ah, entonces sí se come. Puro filete. ¿Y usted por qué lo tira? No, pues yo tengo pura mojarra yo. ¿Quiere pura mojarra? Bueno, reporto para ustedes, José Luis Montemayor, por acero.